La tercera mujer más rápida de todos los tiempos, ella ha nadado en 52... Aprovechan los 15 metros subacuáticos hasta el límite, mientras Halsal normalmente empieza a nadar muy rápido y muy pronto. Pues Natalie la más rápida, esa salida... Enseguida Halsal va por la carrera, le gusta salir rápido, le gusta salir fuerte, y ya se ha puesto, a pesar de bucear menos, se ha puesto enseguida al mando de la prueba, y se lo va a jugar todo al segundo 50 con Heske, un poco dentro de las previsiones. Bueno, por debajo del récord del mundo, el primer 50, a excepción de la australiana Kotsch, que está ahí retrasada, vamos a ver si se mete la pelea también, y se mete también Dana Vollmer, todas las demás peleando por las medallas. Parece que la inglesa tiene un cambio, parece que la inglesa tiene un cambio, Rano me está aguantando muy bien, a ver qué tal aguantan, porque estos últimos metros... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Madre mía, vamos a ver, 53, 45 para Oten, Sen y Erasimenia. Han hecho el mismo tiempo, se vuelve a producir este hecho, dos oros, 53, 45 para Oten y Erasimenia. Espectacular final, eh, la verdad es que un desenlace, decíamos que estaba muy abierta, porque es muy importante. Y Rano mi bronce, 53, 66. El final totalmente incierto. Francesca Halsay, Fink Hensken, han hecho también el mismo crono, cuartas. ¡Madre mía! ¡Igualadísima! ¡Madre mía! Carrelón de Janet Otensen, Carrelón de La Simenia, Natalie Kolfing, la verdad es que y Darabón, unas americanas han defraudado un poco. Fenomenal, Rano mi cromo de Yoyo. Y Hemsker y Halser yo creo que les ha podido un poco la presión, eh. Han hecho... valen menos. De hecho, en la clasificación Halser hizo mejor marca. Y madre mía. Ha estado espectacular esta primera final, eh, con, eh, seis nadadoras por debajo de los 54 que tienen al Adanesa, que fue séptima hace dos años y ha convertido esa séptima posición en un oro. Un oro quizá inesperado para, para Dinamarca, eh, a pesar de que llegaba con un buen... ¡Hasta la próxima!